Cuál es tu fantasía sexual, que te la voy a cumplir Cuál es tu fantasía sexual, que te la voy a cumplir Tú eres como lo imaginé, por tu cara lo adiviné Yo solo quiero que te pongas pa' mí Cuál es tu fantasía sexual, que yo te la compro Tienes novio, pero quiere como quiera, no la culpo Quiero un río con dos hombres, baby tu eres demasiado honte El cuerpo con los mangan en el probador de mango Casi siempre lo hacemos quemando Ella es el otro y yo me gustan sus amigos Ella es mi canción en melodía Sé que tiene sucia la mente Se lo hice una vez y ahora la tengo impaciente Y así es que me gusta mi baby este mente Y usa sus juguetes Cuando estoy ausente Cuál es tu fantasía sexual, que te la voy a cumplir Tú vas a querer regresar y nadie va a interrumpir Eres como lo imaginé, por tu cara lo adiviné Yo solo quiero que te pongas pa' mí Yeah, es una picture, pero yo va a tener curvas Dice que el nombre mío se masturba Y yo te la apuesto Que yo voy a ser mejor que todo lo que te la han puesto Tu fantasía te la voy a cumplir Me mando un video haciendo el express Yo te imagino tú desnuda devorándonos Al otro día te doy pa' que te compre tu almoha Tienes el acecho Me rapido que se hace tarde Donde tú quieres que te recoja Tú estás en busca de un chichi partner Baby, donde yo te cojo ¿Cuál es tu fantasía sexual? Que te la voy a cumplir Tú vas a querer regresar y nadie va a interrumpir Tú eres como lo imaginé Por tu cara lo adiviné Yo solo quiero que te pongas pa' mí La J y la M Díselo, Yonamix Que lo, que lo que DJ Alan Gómez